La nadadora Karen Torres llegó a Cochabamba a pasar la fiesta de fin de año después de haber estado en Barcelona, España, con una preparación de alto nivel, pensando en los Juegos Olímpicos de Río 2016, al que Karen ya clasificó en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, realizando las marcas mínimas que exige esta competición. Ya básicamente a nivel deportivo ya estoy con vistas al 2016, el reto más grande que son los Juegos Olímpicos y bueno, como tú dices, ir con la marca de clasificación y no con una invitación es realmente, bueno, es otro orgullo. Con mucha madurez deportiva Karen Torres afrontará el 2016, volverá a España el 10 de enero para continuar con la dura preparación, para ir a los Juegos de Río al 100% con la ilusión de conseguir medalla y poner a Bolivia en lo más alto del podio. Una Karen muy fuerte, con mucha ambición y con un sueño muy grande que es hacer una buena participación en los Juegos de Río 2016 para Bolivia.